Para ella, las estrellas no tienen edad, es la máxima diva de habla hispana, la más deslumbrante belleza del cine mexicano y hoy se presenta en... ¡El Diva Show! ¡Diva Show! ¡Iniciamos! Aquí no vas, aquí no vas dando instrucciones a todos mis fans, ¿eh? Dando instrucciones en este viernes erótico. Si se presenta la oportunidad, haría el amor con su ex, mi gente del bajío, mi gente del centro, de la república, del norte, del sur, donde quiera que estén. Fíjate que, a veces, uno se encuentra con su expareja diez años después y ves al tipo o a la tipa, bueno, guapísimo o guapísima. Hace diez años no tenías esas bubis, hace diez años no tenías esos brazotes, estabas una pancita así de chivo mal hecho, una pancita de chivo, chiquito y panzoncito. Nada, que el tipo se fue al gym. Quedó chaparrito, pero bien bueno. No te dan ganas de hacer cosas malas con tu ex. Márcame al 01800-7001925. Yo ya estoy ardiendo. Imagínate que reviva a Jorge Negrete. Yo sí lo encuero, muchachas. Yo sí le quito la ropa. ¡El Niva Show! ¡El Niva Show! Gustavo. ¿Y tu mujer? Lucy. Entonces, de plano, ¿no lo harías? ¿No lo harías con tu ex? Este, fíjate que no. Fíjate que no por eso, nada más. ¿Por? Porque no es tan así como para... no están. Para aventártela no está. ¡Ay, bueno! Porque no es por nada, pero mi esposa sí está guapísima. Y de mucho dinero. Guapísima, guapísima. Entonces, oye, ¿ves lo que dejaste? Y dices, qué bueno que no me quedé ahí. Imagínate, ya no te excitan. Por eso, Diva. Es que mira, no te puede excitar el cuerpo de una chamaca que dejaste de ver a los 16 o 28 años, ahora a los 40 con cicatriz y la cesárea en todo su esplendor. No, no, no. Algo les pasó. Algo les pasó porque no es aquel que yo conocí. Ya no. Muchas gracias, te quiero. Yo también, Diva. Un beso. Estamos al aire. De veras, pues me hubieses dicho. ¡Préndeme el foco colorado! ¿Qué necesidad tiene este pobre hombre de salir al aire sin querer? Amigos, estamos hablando de que si usted haría el amor con su ex. Es fuerte. Es muy severo este tema. Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cuál es tu nombre para imaginarte chiquita? Ah, pues soy de esta altura mediana. Mi nombre es Rubí. Guapísima. Guapísima y de mucho dinero. Usted, sin que te quede nada, dime la verdad. ¿Harías el amor con tu ex o ya lo hiciste? Ya lo hice, Diva. Después de 10 años fue fenomenal. ¡Qué delicia! Hasta se la vi un poco más grande. ¿De veras? Sí. Cuéntamelo todo, que soy muy curiosa. Ay, es que siempre ha sido el amor de mi vida y por circunstancias del destino nos separamos. Él hizo su vida, yo la mía. Hasta que lo volví a ver. Y ahí pasó todo, todo, todo. Y esta próxima semana lo voy a volver a ver. ¿Tú tienes una relación en este momento o qué? Sí, vivo en unión libre. Te veras. Y él tiene sus querencias también. No creo. Eso te dice, eso te dice. Tampoco te vayas a enganchar de nuevo y a enamorar como quinceañera, porque ya no tenemos 22, amiga. Ay, tengo 31 y el 36 y ahora soy más buena que nunca. Es lo que yo les digo, los hombres a los treinta y tantos ya tienen más experiencia. Ya están más forniditos, más curtidos. Sí, está más bueno que el pan. Ay, qué delicia. Ya no me digas que te voy a pedir el número de teléfono. Ay, es que está tan guapo, Diva. Es alto, blanco, de ojos de color. Tiene unas pompotas. ¿Y qué tal? ¿Hace mejor el amor que en los noventas? Ay, sí. Sí, sí, la verdad que sí. No lo puedo creer. Me encanta, me encanta y... No sé, está ya casi con que me toque, ya casi ya tuvo un orgasmo. Pero ahorita todavía no hace nada. No, todavía no, la próxima semana lo voy a ver. Nada más que mi marido se vaya de viaje. Este encuentro que tú tuviste con tu ex, fue nada más caricias, besos, lo viste desnudo, porque tú viste que tenía algo más grande que en los noventas. La verdad que sí, me sorprendió. Me sorprendió. ¿A poco nada más lo viste sin ropa y no te le fuiste encima? No, claro que sí. Antes yo era muy tímida, no me quería ni quitar ni la blusa ni nada y ahora sí, esta vez me quité todo. ¿Y entonces ya lo hicieron? No, ya lo hicimos. Ah, yo pensé que todavía no. No, ya, 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 ya lo hicimos. Eres una auténtica golosa, golosa. Golosa. No, zorra no, zorra no, pues sí, fue tuyo, fue tu carencia del ayer. Y lo sigue siendo hoy y siempre. Y lo quiero más que a mi pareja. ¿Él tiene hijos? Tiene dos. Divina, ¿se es divorciado o qué? No, está casado. Hace rato me dijiste que no tenía pareja. Ah, yo pensé que yo, yo. No, él está casado. ¿Y usted? Estoy viviendo en año libre. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Él no va a dejar a su mujer por ti. Tú ya eres del pasado. Que estés buenísima y que lo hagas muy bien, no quiere decir que va a dejar a sus críos por ti. Pues yo creo que a lo mejor no, pero pues, no sé, revivir viejos tiempos y hacer lo que no pudimos hacer antes. Nada más no te enamores, eso sí te lo digo, no te enamores. Ay, es que lo quiero mucho, Diva, es el amor de mi vida. ¿Y para qué lo dejabas? ¿Por qué se terminó en aquel entonces la pasión? Porque él volvió con su exnovia y yo bien orgullosa, ya no lo volví a ver, le volteaba la cara y de hecho él me comentó que se iba a casar, que se tenía que casar porque la mona lo engatusó. Ay, nadie engatusa a nadie, que no te vea a ti también la cara t***, ¿eh? Tampoco, porque entonces si vamos a estar engatusadas, la más engatusada vas a ser tú. Pues yo creo que sí. Ten cuidado, yo estoy fascinada de que lo hagas, de que lo hagas, de que te cuides, de que te procures, que no se enteren ni dañes a terceras personas, pero de ahí a que te engatuce. De ahí, nadie engatusa a nadie, el que quiere se ahorca solo. Pues sí, pero pues nada más con él y con nadie más. ¡Qué delicia! Y dime ahí con ese cuerpo tan erguido, tan cachondo, con unos centímetros de más. Claro. ¿Cuál es la estación de la Diva de México? La mejor con el Diva Show. Gracias, un beso para usted. Igualmente. ¡Qué delicia! ¿Eh? Pues se está poniendo bueno el tema. Se está poniendo bueno el tema, muchachas de Veracruz, de Ensenada, de Ciudad de México, de Reynosa, de Matamboros, de donde quiera. Mi gente de Durango, no me digan que no regresarían con su ex. ¡El Diva Show! Aquí no más, aquí no más, en la mejor, tengo a una muchachita sencilla, pero de buen corazón. ¿Cómo tú te llamas? Mi nombre es Mari. Yo me llamo María, la Diva de México. Esa misma diva legendaria a la que la poetiza Guadalupe Amor, le escribió aquel poema que decía, María, ayer te vi rodeada por la tarde. Ibas como un cuchillo, desafiando el aire. Filosa, filosa, y así te quiero, Mari. Filosa. Filosa, ¿harías el amor con tu ex, sí o no? Ya lo hice. Cochina. Pero me gustó. Vulgar, pero atrevida. Sí. Vulgar, pero atrevida. Te lo encuentras en la carnicería comprando chicharrón. Te lo encuentras en el gimnasio. ¿O acaso estaba en un templo encomendándose a Dios? ¿Dónde lo encuentras? Y que te dan ganas de verle su cuerpo desnudo. Cuéntanos, mujer, que yo ya estoy ardiendo. No, mira, lo que pasa es que yo trabajo en una tienda, en una tienda del centro. Así nada más, en una tienda. ¿Y luego? Pues él llega, me sale, platicamos, me espera para cenar y pues que me lo celen. Pero a él... ¡Qué delicia! Que me lo ceno y me lo cené y me lo cené y me lo cené. ¿Sabes? Tenía 10 años de no verlo. Yo le dije, ya dejando de bromas y de locuras y todo, Mari, a veces uno deja de ver a sus exparejas. Y a lo largo de 10 años puede ponerse más feo o más fea o más guapo. Él se puso gordito. ¿Y así, panzazo y panzazo o qué? Ay, no, es un amor. Pues imagínate, él gordito y tú gordita, panzazo y panzazo. Imagínate el clímax. Imagínate los orgasmos de estos, todos bofos. Pero gustosos. Bueno, espero que no le dediques entonces la canción de Alicia Villarreal a la de Te quedó grande la yegua. No, 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 para nada. Pues yo sí se la dedico a varios que me están escuchando. Gracias por tu llamada. Muchas gracias, saludos. Regresamos con el Diva Show. Aquí no más, en La Mejor te saluda la Diva de México. Gracias a mis fans que escriben en Facebook. Marta, Marifel Casas. Yo, para adelante, como una yegua, sí haría el amor con mi ex. Depende, dice Juan Arturo Treviño, un señor de mucho dinero. Me dice Juan Arturo Treviño López. Diva, si no se daña a nadie, seguro que sí. De Yanira, Galván. No, Diva, para nada. Dicen que el pasado, en el pasado queda. Entonces, ¿por qué me voy a permitir que alguien vuelva a mi presente, acariciar mis estrías y la cicatriz de mi cesárea? Tienes toda la razón de Yanira. ¡Gracias!